Miren amigos de Locos por el Craudio Estamos en el stand de la marca Cadence y Taramps Nos encontramos este mueblecito Me comentan que son muy populares Allá en Brasil Y sirven como tipo rack Para demostrar el funcionamiento De los componentes A este le pusieron su estéreo de Unding Que es de la marca Kingwood Dos medios, Seven Driver Marca brasileña que también distribuye la empresa Gorupos Los de arriba son los puertos de las cajas acústicas de los medios Y vamos a la parte trasera Acá donde le pusieron dos amplificadores Taramps Que son de dos canales Para alimentar los medios Y el Procharger que es para alimentar el sistema conectado a la fuente domiciliaria Que les parece este mueblecito Lamentablemente no podemos hacer un demo de cómo se escucha porque estamos en la zona de exhibición De la Expo Audio Cap Y que nos tienen prohibido poner música a gran volumen Porque la gente viene a hacer negocios Aquí vemos algunos otros productos de la marca Cadence Los subwoofers Encore Que también ya les hemos hecho algunos videos Ahí están cajas acústicas ya prefabricadas Nada más para llegar montarlas en el vehículo Conectarles un amplificador y ponerlas a sonar Estos son todos los medios de la marca Seven Driver Ahí están las diferentes líneas de la marca Cadence Y toda la línea de amplificadores de la marca Taramps Vean nada más todos los modelos Todas las posibilidades, las opciones que tienen para alimentar su sistema de car audio Estos son los distribuidores de las marcas Oncore Cadence, Taramps y Seven Driver En la descripción de este video les vamos a dejar El Facebook y un número de Whatsapp Del distribuidor de todas estas marcas Que se encuentra en la ciudad de Aguascalientes ¡Gracias!